¡Eventos! ¡Y todos! ¡Wilmos! 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 ¡Y no hay más! ¡Familas! ¡Familas! ¡Familas Branza! ¡Vamos a empezar! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Bienvenidos! ¡Así, así! ¡Dámonos en el día! ¡Ángasela viendo, eh! ¡Siempre en tu corazón! ¡Salud! ¡Ahí! ¡Salud, salud! Yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Estoy recientemente contento que todo era un pan de sol Pasado muerto en tu juramento Y que diciendo, que pensando, que estaré encantado Por esa yo, sin vergüenza, que no vale nada Y sin pensar, que en ti siento, que estaré cantando Por esa yo, sin vergüenza, que no vale nada Para mi quinceañera ¡Ahí está mi quinceañera! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Una canción! ¡Vamos! ¡Pura al día! ¡Vamos! ¡Andilio Osorio! ¡Zapaté! ¡Zapaté! ¡Pamila va a la rama! ¡Vamos! 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 Voy a olvidarme de ti, chonito, para dejarte de amar a tu vida, vuelve a tomar, para olvidar, voy a tomar tres litros, voy a olvidar mi tormento, voy a olvidarme de ti, cuatro litros, mejor, tú comienzas amando, por qué razón, por qué me diste tu amor, por qué razón, por qué me diste tu amor. Guadalajara ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo dis? ¡Numas!